Chau chau chau, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, como siempre es un placer tenerlos aquí, les contaré la vez que pase el peor susto de mi vida por unos animatrónicos. Todo comienza cuando sería mi fiesta de cumpleaños, decidí que sería en un restaurante para niños ya que hay muchos juegos y entretenimiento. Decidí invitar solo a dos amigos, se llegó el esperado día y me preparé para irme a festejar mi feliz cumpleaños. ¿Ustedes cuando cumplen años que les gusta hacer? Comenten aquí abajo su respuesta. Mis padres y yo fuimos por mis amigos a sus casas, ya estando con ellos nos fuimos directo al lugar. Para ser sinceros me sentía un poco extraño en cuanto vi unos animatrónicos que estaban en el escenario. Decidí ignorarlos y continuar con mi fiesta de cumpleaños. Mis amigos y yo en lo que nos preparaban la pizza y lo que pedimos nos fuimos a jugar. Para usar los juegos tenías que comprar una tarjeta y recargarla para usarlos, depende de tus puntos en los juegos era el premio que ganabas al final. Mis amigos y yo empezamos a jugar. Vamos panas a comer se ha dicho. Comimos como bastardos. Esas pizzas en serio estaban muy buenas, tenían siempre extra queso y muchísimo pepperoni. ¿Se te antojaron verdad? Mientras comíamos empezaron a actuar los animatrónicos, la verdad es que a mi no me gustan, siempre que los veo me dan mucho miedo. Mientras el show pasaba sentía como todos ellos me miraban, me sentí muy nervioso y solo quería que la función acabara. Después de comer mis padres me llevaron pastel de chocolate y todos me cantaron las mañanitas. Solo nos dieron permiso de jugar un poco porque ya teníamos que irnos. Los animatrónicos ya estaban apagados pero veía como me seguían viendo y hago el punto donde me sentí con mucho miedo y incómodo. Mis padres estaban muy cansados de estar ahí así que decidimos irnos, los pares de mis amigos fueron por ellos. Solo iría al baño a hacer pipí y listo. Estaba haciendo pipí cuando escuché que cerraron una puerta y apagaron las luces. Me dio mucho miedo, así que prendí la linterna de mi celular y salí. Dios mío. Esto no puede estar pasando, así es panas. Cerraron el lugar, mis padres iban tan candados que creyeron que ya iba en el coche con ellos. Tenía mucho miedo, solo quería buscar de donde se prendía la luz para ver. ¿Qué fue eso? ¿Quién anda ahí? Estaba temblando del miedo, solo apunté mi luz hacia donde provenían los ruidos. ¡Ayuda! Me fui corriendo, nunca había visto algo tan espantoso en mi vida. Quería llorar, pero tenía que buscar el interruptor de la luz. Esto no puede ser posible, por favor padres vean que no estoy con ustedes. A largo de aquí, tengo un palo y no tengo miedo de usarlo. Los ruidos seguían escuchándose y yo ni sabía qué hacer. Apague la luz de mi celular para ir hacia allá sin que ellos se dieran cuenta, me fui gateando para poder llegar a la luz, seguía caminando pero sentí como tope con algo, creo que es la pared, decidí prender la luz para guiarme. Corrí como pude y llegué hasta un cuarto, ahí estaba el interruptor de luz, me dio tranquilidad poder tener luz. Si ustedes se lo preguntan, no le llame a mis padres ni nada porque como siempre no tengo saldo. La Icky comenta si eres de esas personas que siempre trae su celular sin saldo. Salí de la habitación para poder buscar la manera de irme, tenía un palo en mis manos por cualquier cosa, los animatrones estaban ahí mirándome hacia donde yo estaba, esto definitivamente era escalofriante. Vi que en los baños había una ventana abierta, era algo pequeña pero no me importaba, ya no podía estar ni un segundo más en este lugar. Agarré una silla y subo hacia la ventana, sentí que alguien me miraba, mire hacia atrás y vaya sorpresa. Ah, me salí por la ventana pero esas pizzas, habían hecho que me creciera un poco mi panza. Estaba pujando con todas mis fuerzas, pero sentí como alguien tomó mis piernas y me estaba jalando de regreso, me empujé con todas mis piernas y logré salir. Me fui corriendo hasta mi casa, nunca había estado tan asustado en mi vida. Cuando llegué a casa vi a mis padres todos dormidos, y yo que casi soy devorado por unas máquinas, me fui a dormir a mi cuarto aunque casi no podía, nunca regresaré a ese lugar. No sé qué hubiera pasado si mis amigos se hubieran quedado encerrados conmigo, esperen podemos hacer que eso suceda, no se vayan. Esperen, antes de pasar al final alternativo, dejen en sus comentarios un hilo hecho por ustedes, el hilo que más likes tenga será el próximo vídeo. Ahora sí continuemos. Después de jugar el pequeño rato que mis padres nos habían dejado, decidimos ir a cambiar nuestros puntos para obtener nuestro premio, yo fui el que recibió más puntos y me alcanzaba para un juego de mesa o una nerf, ¿ustedes que hubieran elegido? Yo elegí la nerf, mi amigos les tocó un bat y a otro una espada. Llegaron los padres de mis amigos y mis padres, nosotros antes de irnos decidimos pasar al baño. Pero de pronto se escuchó como cerraron todo y apagaron las luces. ¿Qué onda panas, por qué pasó esto? Salimos a ver qué era lo que estaba sucediendo, y efectivamente ya habían cerrado el lugar, nosotros nos sacamos mucho de onda ya que, se supone que nuestros padres habían ido por nosotros y ellos ya se habían ido, y ni cuenta se habían dado que no estábamos en los carros con ellos. Quisimos llamar a nuestros padres pero ninguno de los tres teníamos saldo. Empezamos a buscar el interruptor de la luz. ¿Qué fue eso panas? No lo sé panas. Alumbramos la luz hacia donde provenían los ruidos. Panas corran, nos fuimos corriendo a la cocina. Panas tengo miedo, saldremos en las noticias que fuimos devorados por unos animatrones. Tranquilos, tenemos que calmarnos y pensar qué debemos de hacer. Se seguían escuchando muchos ruidos. Teníamos que armarnos de valor para poder cruzar a la habitación del interruptor de luz, ellos nos darán miedo pero nosotros tenemos con qué defendernos, nos preparamos y fuimos discretamente hacia allá. ¿Escucharon? Espera, ¿por qué me tocan el pie? Ah, alguien me jaló de mis pies y me quería llevar. Empecé a disparar con mi nerf. Ok, no. Mis amigos empezaron a atacar a los animatrones con sus armas y se hizo una guerra. En cuanto me soltaron nos fuimos a la habitación y prendimos las luces. Ahora sí, vengan a ver de cómo nos toca bastardos. Teníamos que salir ya de este lugar porque estos animatrónicos no nos dejarían en paz, procedimos a ver por dónde escapar y a lo lejos pude ver cómo había una ventana en el baño, era algo pequeña pero era nuestra última opción. Nos cargamos el uno al otro para poder subir, dejé que mis amigos salieran primero ya que yo era el mayor, era mi responsabilidad poner a mis amigos a salvo, empezaron a salir, empujábamos para que salieron más rápido. Ya me tocaba salir a mí y cuando volteé hacia atrás vi que no estaba solo en la habitación. Ah, me tomaron y me llevaron con ellos. Padre, madre, los quiero. No podía dejarme vencer así, pero en eso escuché cómo se quebró una ventana. Eran mis amigos, venían a salvarme. No sé de dónde habían agarrado tantos palos pero terminaron destruyéndolos, nos fuimos de ahí por la ventana rota. Decidimos voltear a ver los animatrónicos y estaban mirándonos, jamás volveremos a un lugar que estén estas cosas tan horribles. Llegamos a nuestras casas y al día siguiente nos reunimos a hablar de lo que había pasado. Gracias también a mis amigos que no me dejaron solo y fueron a salvarme. Bueno amigos esto fue todo por hoy, como ustedes saben hay varios casos de animatrónicos que parecen estar vivos, cuídense mucho y no olviden siempre irse con sus padres luego luego, sin más que decir nos vemos en un próximo video, ayo bye, cha cha chao. ¿Qué carajos pasó aquí? Ah, tendré que limpiar todo yo.